Largo por el jardín izquierdo, va atrás Raico, sigue atrás, se va Alejandro, a esa, olvídenla, es un verdugo dando honrones en post temporada, William Saavedra, lo vuelve a hacer. Es un pelotero, es, no sé, es súper Saavedra, no sé ni cómo decirle, es una barbaridad realmente, es un pelotero que para los play-offs todo el mundo lo quiere tener. Los números de Saavedra en post temporada son comparados con cualquiera, o sea, con cualquier pelotero. Tiene tres hits en estos play-offs y dos son honrones. Yasser Julio, fly al izquierdo en el primero. Nalo para su mano. Oiga, que cerca le pasó ahí.